Señor Señor Cuando salgo a pasear por el campo y mirar Hermoso de tu creación No puedo dejar de mirar Tu poder sin igual por las obras de tus manos Señor Gracias te quiero dar Por la oportunidad de gozar lo que has criado Un día Contigo voy a estar Hoy mi alma alegre está De gozo quiero cantar Maravillosas Son las obras de tus manos Oh que gloriosa Libertad Nos has brindado Maravillosa Es la vida Es la vida Que me has dado Por eso Por eso mi Dios Señor 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 Maravillosa Gracias Gracias te quiero dar Maravillosa 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 Conjar de su gloria Y su gran misericordia Maravillosa 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 ¿Qué es si ganaste el mundo? Y perteneciere a ti, que fueras dueño de todo y su gobierno de ti De ratos te gozarías, de ratos lamentarías Porque vacío te sentirás, al no comprar con dinero paz Vas a morir, ¿qué ganaste? Vas a morir, nada compraste Dale tu amor, algo que es amor A Cristo el bendito, Cristo el Señor Ya todo lo has saboreado Y un gran dolor te ha quedado Lo material no ha logrado Darte la paz que has buscado El mundo no es la respuesta No te da satisfacción Pon tu confianza en el autor De vida eterna y salvación Vas a morir, vas a morir Vas a morir, nada compraste Dale tu amor, algo que es amor A Cristo el bendito, Cristo el Señor No te da satisfacción No te da satisfacción No te da satisfacción En los años dorados, por los años pasados, damos gracias a Dios Hace cincuenta años, que de ti recibimos, tu santa bendición Y a través de los años, poco a poco formamos, un hogar con amor En los años dorados, sigamos aquí a tu lado Fieles sin falla, tus siervos, dándote gracias de nuevo, por estos cincuenta años En los años dorados, contigo aquí a nuestro lado Nos seguirás bendiciendo, con nuestros hijos y nietos, hasta el pasar de los años Y a través de los años Poco a poco formamos, un hogar con amor En los años dorados, seguimos aquí a tu lado Fieles sin falla, tus siervos, dándote gracias de nuevo, por estos cincuenta años En los años dorados, en los años dorados, contigo aquí a nuestro lado Nos seguirás bendiciendo, con nuestros hijos y nietos, hasta el pasar de los años En los años dorados, con nuestros hijos y nietos, hasta el pasar de los años ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré a mi Salvador? Mi corazón Todo mi ser Todo mi ser Te pertenece Te pertenece a mi Señor Mi Salvador Mi corazón Todo mi ser Te pertenece Te pertenece a mi Señor Cristo está aquí Pide lo que quieras Cristo está aquí Pide lo que quieras Él te salvará Él te sanará Cristo está aquí Cristo está aquí Cristo está aquí Pide lo que quieras Cristo está aquí Pide lo que quieras Él te salvará Él te sanará Cristo está aquí Hermano Pide lo que quieras También nosotros Por la fe Nos acercamos Cristo a ti Y aunque tu rostro No se ve Sabemos que Tú estás aquí También nosotros Por la fe Nos acercamos Cristo a ti Y aunque tu rostro No se ve Sabemos que Que tú estás aquí Que tú estás aquí Música 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 Cuando yo andaba En el pecado Sin esperanza Y sin dirección Yo no sabía Lo que era un dios Y no sabía Lo que era un pozo real Pero una tarde Cuando iba andando Sintí algo extraño Dentro de mi corazón Cayendo al suelo De rodillas Al momento Que empecé Yo a llorar Fue una mano Misteriosa Que a mí me tocó Y me sostuvo ahí Hoy una voz Que me dijo así Sigue mi hijo La corona Tú tendrás Música Ahora vivo Muy feliz Alabando a Cristo Cada día Cada día Sus bendiciones Jamás Me faltan Y de su gracia Él me imparte Más Y más Una Mano Misteriosa Que a mí me tocó Y me sostuvo ahí Hoy una voz Que me dijo así Sigue mi hijo La corona Tú tendrás Fue una mano Misteriosa Que a mí me tocó Y me sostuvo ahí Hoy una voz Que me dijo así Sigue mi hijo La corona Tú tendrás Sigue mi hijo La corona Tú tendrás Sigue mi hijo Quiero que todos conozcan al Cristo que tengo yo Porque yo me he dado cuenta que no todos son igual Algunos son hechos de barro, de madera o de metal El Cristo que yo predico, el siempre cuida de mi No necesito cargarlo, pues el siempre esta en mi Yo no le prendo la luz, pues el mismo es la luz El Cristo que yo predico, es un Cristo de poder Él siempre esta a mi lado, y me ayuda a vencer Él no conoce derrotas, no hay otro que sea como él El Cristo que yo predico, es un Cristo de poder Él siempre cuida de mi No necesito cargarlo, pues el siempre esta en mi Yo no le prendo la luz, pues el mismo es la luz El Cristo que yo predico, es un Cristo de poder Él siempre esta a mi lado, y me ayuda a vencer Él no conoce derrotas, no hay otro que sea como él Él siempre esta en mi lado, y me ayuda a verme Él no conoce derrotas, no hay otro que sea como él Música Un padre como tú Un padre como tú Tener un padre como tú Es una bendición de Dios Un padre como tú Un padre como tú Tener un padre como tú Es una bendición de Dios Música Gracias Señor Por este padre que tú me has dado Porque tener un padre como el mío Tiene que ser una bendición de Dios Padre Con orgulloso estoy de ti Tus sabios consejos Los llevo siempre conmigo Gracias por estar a mi lado Cuando más lo necesité De verdad Que un padre como tú Es una bendición de Dios Música Un padre como tú Música Un padre como tú Música Tener un padre como tú Música Es una bendición de Dios Música Música Un padre como tú Música Un padre como tú Música Tener un padre como tú Música Es una bendición de Dios Música 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 Nunca, nunca, jamás en la vida Aunque pasen y pasen los años Dejará de contarse la historia De aquel joven revolucionario Que valiente peleó la batalla Terminando en la cruz del Calvario Él peleó sin cuartel y sin arma Por defensa llevó su palabra Valeroso siempre fue delante Al rival nunca le dio la espalda Coronándose rey de los reyes En aquella gloriosa mañana Cuando niño fue muy admirado Y ser grande también respetado Cuando niño reprende a los vientos A su voz se detienen los mares No le temen ni a la misma muerte Si el dominio se hacían potestades Gente pobre fueron sus amigos Y los reyes fueron sus contrarios Por los montes pasaban las noches Por su pueblo lo vieron llorando Fue deseado de todos los buenos El azote de todos los malos Dijo Juan Dijo Juan el apóstol amado Refiriéndose a su comentario Que ni en todos los libros del mundo Se podría decir si fuera su pasado Porque muchas fueron las hazañas Y aquel joven revolucionario Cuando niño fue muy admirado Y de grande también respetado Cuando niño reprende a los vientos A su voz se detienen los mares No le temen ni a la misma muerte Siendo miniosos sean potestades Siendo miniosos sean potestades El enemigo quiere robarme la bendición Y el privilegio de ser llamado hijo de Dios Pero ese gusto seguro esto no se lo daré Como David besó a Goliath yo lo venceré Tengo tres armas para pelear contra Satanás Una es la Biblia, palabra viva y eficaz Otra es la sangre que derramada fue en la cruz Otro es el nombre, el justo nombre de mi Jesús Se necesita tener a Cristo en el corazón Se necesita vivir la vida en oración Se necesita enfrentar la lucha con fe y valor Para que puedas usar las armas que tengo yo Tengo tres armas para pelear contra Satanás Una es la Biblia, palabra viva y eficaz Otra es la sangre que derramada fue en la cruz Otro es el nombre, precioso nombre de mi Jesús Se necesita tener a Cristo en el corazón Se necesita tener a Cristo en la cruz Se necesita tener a Cristo en la cruz Se necesita tener a Cristo en la cruz Se necesita vivir la vida en oración Terramada fue en la cruz Otro es el nombre, precioso nombre de mi Jesús Cтрamada fue en la cruz Y es el nombre, precioso nombre de mi Jesús Y es el nombre, precioso nombre de mi Jesús ¡Suscríbete al a Cristo en la cruz